Si mi vida ya murió para ti, que esperanza tengo ya de vivir Si la vida es tan corta sin ti, porque tu me abandonas Tú te fuiste sin decirme adiós, me dejaste sin ninguna razón Que tu ruta la bendiga el Señor, que seas muy feliz Yo seguiré rodando, para quizá algún día Puede encontrarte andando, en esta vida cruel Yo seguiré rodando, te seguiré buscando Si acaso estás llorando, poderte consolar Yo seguiré rodando, para quizá algún día Puede encontrarte andando, en esta vida cruel Yo seguiré rodando, te seguiré buscando Si acaso estás llorando, poderte consolar Si mi vida ya murió para ti, que esperanza tengo ya de vivir Que tu ruta la bendiga el Señor Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz